Mi nombre es José Manuel Godiel Pérez y represento al Departamento del Progreso como presidente de la Junta Electoral Departamental. Hemos creído siempre en el Tribunal Supremo Electoral como el ente que desarrolla los procesos electorales de una manera correcta y eso es lo que me ha llamado bastante la atención. ¿Qué es el Tribunal Supremo Electoral? Es el ente que le corresponde llevar a cabo los procesos electorales y como tal pues les invitamos porque es un órgano transparente con la debida legitimidad que le corresponde y que estamos conscientes del trabajo que se va a hacer. Gracias.